Buenas tardes señor Cayam, pues bienvenido a Tijuana, un emocionante día, reconocimientos para ustedes hermano, pero como se siente usted con todo este movimiento que se está dando? Pues mira hermano, muy, muy, muy motivado, muy, muy feliz de la vida, muy honrado de ser reconocido, mi hermano Enigma de Oro y su servidor, el Cayam, conocido como Los Chivos, ser reconocidos aquí en Tijuana, que es una cuna de grandes luchadores hermano, y de mucha trayectoria, bueno hemos dado aquí mucha sangre, muchas lágrimas sobre el cuadrilátero, y pues estar aquí y ser reconocido en esta manera, pues es una cosa fabulosa, que me tiene el corazón, pero bien y en lo manejo. Creemos que estamos dentro de nosotros, de la lucha libre, no sé si hay oportunidad de verlo el día de hoy. ¿Perdón? Sí, ya tuve oportunidad de entrar al museo, para verlo. Ah sí, ahorita vamos a pasar a ver el museo, yo sé que ya he visto varias fotos y una visita virtual, y sé que es una cosa maravillosa, es una cosa fantástica lo que han organizado aquí en Tijuana. Al final de la entrega de los reconocimientos se hablaba de dedicarles un espacio a todos ustedes, de esa época, ¿qué piensa de todo eso? Oh bueno, es muy merecedor porque de Los Ángeles siempre ha habido una escuela muy, muy, muy tremenda de lucha libre, bendito sea Dios, yo gracias a mi padre, el señor Jesús Chubo García, a mis hermanos Pepe Ramírez y Enigma de Oro, tuve la mejor escuela y aparte con los compañeros de Los Ángeles, y aquí que nos reserven un lugarcito en este museo tan prestigioso, es un gran, gran honor. Pues ojalá, dentro de pronto veamos ya esa zona, para que ustedes vengan también a ver, ver sus máscaras, fotografías, que creo que se van a contar varias cosas. Oh, inmediatamente voy a traer a la familia, va a ser un día tremendo, de mucho honor y de bastantes lágrimas, no sé, te digo, porque se emociona uno de plano que sí. No lo dudo que sí, eso es vida realmente, volver a estar aquí, el cortar la máscara otra vez, creo que es algo de mucha energía. Bueno, mire, nosotros seguimos activos, inclusive mañana tengo un combate en Los Ángeles, y luego el 18 de este mes tenemos una gran función, magna función, seguimos activos, pero estar aquí en Tijuana, eso es una emoción grande, porque aquí, ya tengo mucho tiempo que no visitábamos, y estar aquí de regreso, y me encantaría regresar a combatir una vez más, sería lo máximo para mí. Ojalá así sea, ojalá en Promotor se anime, lo quiero también luchar aquí, y vengo y echarle borras. Sí, muchas gracias, respetable público, muchas gracias a todos nuestros Chivo Chasers, thank you so much, it's Chivo Power forever baby.